Fernanda Lazo, presidenta de Corazones Mágicos AC, ha dado a conocer que durante los dos meses en los que se encontraron cerradas las instalaciones por la actual pandemia de coronavirus, se registraron al menos 80 casos de abuso sexual infantil en la organización que preside. Sobre todo lo que eran adolescentes y niños mayores de 10 años se les podría dar la consulta. Niños menores de 10 años es muy complicado por la dinámica, por la naturaleza de los dispositivos, pero lo que hicimos fue darle seguimiento a través de los papás y dejamos ejercicios. El día de hoy regresamos a Corazones Mágicos, pero durante estos dos meses, pues te puedo decir que sí, casi nos llegaron unos 80 casos de violencia sexual infantil. Tenemos algunos en lista de espera, lo que hacíamos era evaluar los niños que estaban en crisis, obviamente se les atendía, y ahorita ya, esta semana ya arrancamos también con los nuevos casos. Dijo, la mayor parte de los casos son de Querétaro, 71% de ellos, el 20% de Corregidora, el Marqués, Huimilpan, Colón e incluso entidades como Pachuca también registran casos. Comentó que a algunos pacientes se les logró dar seguimiento y terapia de manera virtual, pero que tal situación se complicó en menores de 10 años y personas de escasos recursos. Refirió que en los casos en donde la persona agresora se encuentra fuera de la familia nuclear, las y los menores de edad tuvieron mayor confianza de contar sus experiencias hacia sus padres y madres. Sin embargo, en los casos en donde progenitores resultan ser quienes violentan sexualmente a sus hijas e hijos, los contextos fueron complicados, por lo cual hizo un llamado de atención a adultos a creer en niñas y niños cuando se abren para confiar este tipo de relatos y actuar en consecuencia a favor de su cuidado. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.